Como estamos a menos de un mes de estrenar un nuevo año, creemos que ya es hora de comenzar a hablar de qué productos lanzará Apple en 2024. Y los primeros productos que se lanzarán, además del auricular Vision Pro, serán las nuevas iPads y las nuevas Macs. Hablemos primero de la Mac. La empresa planea incorporar su nuevo chip M3, que presentó como parte de la MacBook Pro en octubre a la MacBook Air. Así que se esperan nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, cuyos nombres en clave son J613 y J615. No tendrán otros cambios importantes, pero la incorporación del chip M3 es un gran avance. La Mac con mayor volumen de Apple tendrá su nuevo procesador de computadora de 3 nanómetros. Así que realmente es un logro de ingeniería y fabricación por parte de TSMC. Y ahora hablemos del iPad Pro, que también tendrá el chip M3, además de un diseño renovado y un aspecto completamente nuevo, sumado a una pantalla OLED, por lo que será una actualización bastante significativa, además de nuevas versiones del iPad Air, incluida una de mayor tamaño. Cuando comencé en el negocio hace muchos años, un comerciante amigo mío me dijo que cuando vea a una empresa construir una nueva sede reluciente, que vendiera acciones y comprara opciones de venta, que retirara un poco de dinero, porque obviamente no tiene capital para generar rendimiento. Eso, aunque funcionó para mí, incluso cuando trabajé con la empresa del New York Times, no funciona. Suerte que no lo hice con Apple, que gastó 5 mil millones de dólares en esa sede, lo cual es increíble. Me pregunto si hay alguien allí. La gente ya volvió a trabajar en Apple. Hay personas que vienen tres o cuatro veces por semana. Así que las oficinas se están usando. Y sé que esa cifra de 5 mil millones de dólares es bastante impactante, pero en realidad es menos de la mitad de su presupuesto anual. No creo que Apple realmente lo haya considerado como una inversión gigantesca, hablando en términos generales. Es cierto. Es una locura. Pero para ellos 5 mil millones no es tanto. Hay gente trabajando allí. Tienen gente en Los Ángeles, en Texas y en Europa. Así que tienen bastantes empleados. Más allá de eso, parece que las cosas se están haciendo igual, dado los productos que están lanzando. ¿Por qué hubo una sequía tan larga, en lo que respecta a algunos lanzamientos de iPads? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, la compañía no lanzó ninguna tableta nueva, en este año calendario 2023. Es la primera vez desde la llegada del iPad, que no hubo una nueva generación en todo un año calendario. Y hay varios motivos. Primero, la gente está esperando el lanzamiento del procesador M3 para comprar un nuevo iPad Pro. Y el chip M3 no estará listo en más hasta 2024 para un producto que vende tantas unidades como un iPad Pro. Así que tuvo que esperar. El único producto misterioso que probablemente deberían haber actualizado es el iPad Air. En 2024 actualizarán ese modelo a un chip M2. Creo que necesitaban esperar hasta poder enviar en grandes cantidades ese modelo de 12,9 pulgadas. Por eso se retrasó un poco. El iPad Mini también recibirá una mejora de especificaciones, ya que también se espera que salga el de 3 nanómetros. El iPad base es bastante nuevo. Ciertamente hay innumerables razones por las que no pudieron hacerlo en 2023. Y veremos que toda la alineación, de arriba a abajo, se actualizará y se emprolijará a lo largo de 2024.